Hay una serie de detalles que debes conocer a la hora de sentarte a escribir una canción Voy a explicarte, o vamos a explicarte Dame música Yo solo necesito, odio tinta, melancolía Una historia ajena, personal, cual transformar en poesía Mirar de manera fría, el primer renglón vacío Hasta que nazca una frase que me cause escalofrío Otro desafío total, colocar las palabras en su lugar No es tan fácil rimar, eso se adquiere con el tiempo Entre cuatro paredes, de la noche a la mañana Dominarlas no se puede porque esto se estudia, lleva dedicación Ahora me toca poner algo que termine en on Pero si termino en on, y nada tiene sentido Mejor canto reggaetón con cha 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 mal concebido Para mi es muy divertido, llevarlo vivido al papel Pa' que aquel tipo cruel sea pasivo ¿Entienden lo que digo? Tres secundarias ante la final Y con la que termino empiezo otro verso para cambiar Yo sí soy un tipo malo Yo sí cocaína pura, inhalo Yo soy un mejor, yo solo me igual no Y tú eres un infla globo bobo, eso se llama flow de palo Borrones, letras nuevas, ideas que se mejoran Con el paso de los pasos de los trazos Y las horas, puñetazos y en mi caso ¿Por qué no un poco de alcohol? Que parar de crear cuando le des la gana el sol Si tienes el control total de tu mente y sabes Pelear sin temores contra el sueño, pues felicidades Si la inspiración te invade, luces, cámaras y acción Misión cumplida, ya estás listo para hacer una canción Hay que tener talento, calle dedicación Llevar el hip hop por dentro, hablar con el corazón Conocer la mentira, la envidia, la traición Buscar cuando escribes más que un nombre pa' hacerte el cabrón Una visión diferente del mundo que te rodea Cumplir con tus propias leyes y pelear por lo que creas Defender tus ideas aunque te veas encerrado Avanzar firme y seguro con el lápiz preparado Llevas la razón y el don de no callar y ser exacto La mente y el corazón con sangre firman un pacto Acto seguido el impacto de ideas, tacto y tensión Tus conceptos y principios te exigen otra canción En un rincón de tu vida observas a una nación Que colapsa entre miseria, falta y justificación Frustración y otro renglón que analizas tras suspiros Debes resolver con frases lo que otro resuelve a tiros Prohibido soñar, al filo de la realidad te muestras Conoces las consecuencias que trae la palabra honesta esta vez Fijas los ojos más, ya luego es tarde, sabes bien que aquí se pagan caros Los actos cobardes son el alma en cada trazo La vida no es un ensayo Y antes de juzgar a otros mira primero tus fallos Un mil de en julio o en mayo Manténlo vano a distancia, materialismo Es la vía más rápida la ignorancia, ansias de que el mundo entienda Con valores concebidos y no emprender el camino de héroes desaparecidos Olvida el descanso, marcha y anula el detenimiento Porque un minuto equivale a horas de razonamiento Normal que no estés contento, que el clima te desespere Pues tus amigos prefieren lo que humilla a sus mujeres No cambies ni te compares, lo cierto es indetenible Eres básico y seguro, ellos nunca serán libres Te creen ti, ve por ti, solo estudiate y progresa Y aunque el cielo se te nuble, nunca agaches la cabeza Solo así mueven las piezas y podrás salir triunfante El bolígrafo te espera, ¿estás listo? Dale adelante Hay que tener talento, calle dedicación Llevar el hip hop por dentro, hablar con el corazón Conocer las mentiras, la envidia, la traición Buscar cuando escribes más que un nombre pa' hacerte el cabrón Una visión diferente del mundo que te rodea Cumplir con tus propias leyes y pelear por lo que creas Defender tus ideas aunque te veas encerrado A pasar firme y seguro con el lápiz preparado No es tan fácil como te habían comentado Yo, Atiano y él, libremente 2009, los caballeros de A70 Sí, eso te da una pequeña idea de lo difícil que es Sí, sí, eso te da una pequeña idea de lo difícil que te rodea